Por acompañarnos en lo que hemos pensado como jornadas de difusión. Estas jornadas están enmarcadas en celebrar los 25 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que ha sido un hito histórico para los niños y para la infancia. Nuestro país tardó muchos años en adecuarse a esta reglamentación, pero celebramos hoy que estemos en este camino de generar nuevos desafíos para proteger a los niños y adolescentes. En esta oportunidad nosotros estamos organizando junto a otras instituciones, algunas están presentes aquí y otras por compromisos laborales no pueden estar, pero sería importante también que las mencionemos, que son juzgados de paz, fiscalía, en Bion, las trabajadoras sociales de los CAPS, así también, digamos, salud mental, está Gaby acá, que bueno, estas jornadas van a ser el resultado de un trabajo realizado durante el año, pero bueno, que sabemos que visibilizar, digamos, estas cuestiones nos ayudan a promover más derechos para los niños. Y bueno, como les decía, esto puntualmente está pensado para difundir lo que es el abuso sexual infantil, como desde las diferentes organizaciones nosotros trabajamos para generar una red que, digamos, que pueda, no es combatir, pero que bueno, vayamos hacia ese punto, esta problemática que agueja a nuestros niños. Así que bueno, Laura, la coordinadora del servicio local, les va a dar algunas otras precisiones de lo que hemos ido realizando. Bueno, buenos días. Quería decirles que, bueno, el 19 de noviembre, que cae miércoles de esta semana, se conmemora el Día Internacional del Abuso Sexual Infantil. Ya desde el año 2000 se conmemora, es conmemorado por la comunidad internacional, preocupado por el tema de la prostitución infantil. Nosotros acá vamos a hacer una serie de actividades para visualizarlo. Es importante visualizarlo para que los chicos nos puedan contar estas situaciones que viven. El servicio local ha hecho estadísticas donde el abuso sexual infantil realmente es alarmante, no solamente a nivel de Bolívar, sino también a nivel nacional y provincial. La visualización permite, como decía, permite eso, permite que los chicos puedan contarnos a nosotros como adultos lo que les está pasando. Y bueno, las actividades tienen que ver con simbolizar de alguna manera la lucha con cintas blancas y globos blancos. Y vamos a ir a todas las escuelas, todas las instituciones que les dijo Magalí, vamos a presentarnos en las escuelas a la salida y vamos a darles a los chicos estas cintitas y estos globos. Y también vamos a estar con un gasebo en el centro, en la San Martín, vamos a estar repartiéndolo y explicándole a la gente también con folletos de lo que se trata. La concientización tiene que ver con la prevención. La concientización pasa en todas las clases sociales, le sucede a niños, niñas y adolescentes, y tiene que ver cuando un adulto se quiere aprovechar sexualmente de un chico para su satisfacción, o sea, toma al chico como objeto. Bueno, si quiero le paso con Verónica, que ella les va a contar más de las actividades. Bueno, buenos días, yo soy la titular de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Bolívar. Específicamente el miércoles a las 10 de la mañana vamos a estar junto al personal de la comisaría y alumnas del IJS en la Avenida San Martín. Vamos a repartir globos blancos y cintas blancas. El color blanco simboliza el día en que conmemoramos, es el Día Internacional contra el Abuso Infantil. Vamos a repartir y vamos a explicar y concientizar tanto a los adultos como a los niños a qué nos referimos cuando hablamos de abuso infantil en todas sus áreas. Así que vamos a estar en todos los colegios, a las salidas, repartiendo globos y cintas blancas y a su vez en la Avenida San Martín, para explicar y concientizar a toda la comunidad por el Día Internacional del Abuso Infantil. Bueno, puntualmente nosotros lo que creemos es que también hay una nueva institución que ha permitido animar a la gente a generar mayores denuncias. Pero también tiene que ver con esto de que los chicos pueden conocer las situaciones que los afectan y esto ha tenido que ver mucho esta cuestión de que nosotros permanentemente y de manera silenciosa, por eso hoy les decía que esto de la visibilización es importante, realizamos jornadas en diferentes instituciones, también en el marco de estas actividades, mañana tenemos una jornada con el Jardín Maternal, entonces la apertura de las instituciones hacia la gente yo creo que genera este crecimiento y esta mayor cantidad de denuncias. Sí, puntualmente tiene que ver con esto, que los chicos puedan conocer, porque muchas veces el abuso está asociado a un acceso carnal en la situación y ya generar tocamientos o generar que los chicos presencien películas prohibidas tienen que ver ya con el abuso porque no es adecuado a la edad y a la etapa de la vida que ellos están atravesando. Y también aclarar que, bueno, también se trata de concientizar también a los adultos, ¿no?, en responsabilizarse que ante el conocimiento de algún caso puedan ayudar a ese niño que se ha animado a poder hablar, acercarse a alguien y a poder relatar sobre su situación. En ese punto justamente se está trabajando mucho en las escuelas, con los equipos de las escuelas y con algunos adolescentes a los cuales han tenido la inquietud, como por ejemplo acá en el Colegio Jesús Tracamentado, y bueno, de eso se trata también, ¿no?, de que nos hagamos cargo, no mirar para el otro lado como familiar, como vecino, como profesional, como docente, como cualquier este rol que nos competen como ciudadanos simplemente. Yo quería agregar algo puntual, el tema de visualizar. El abuso sexual infantil siempre existió. Lo que pasa es que los niños antes, al tener una distancia más grande con respecto al adulto, era muy difícil contarlo. Hoy, como decía Magalí, por este tema de empoderar a los chicos para que cuenten, para que los chicos sepan que hay personas que estamos trabajando en esto, que los podemos ayudar, porque un chico siente mucha culpa en las situaciones de abuso y de maltrato. Y muchas veces el abusador no es una persona lejana, es una persona de su entorno, la mayoría de las veces. Entonces para él es muy difícil decirlo, más que nada. Por eso es importante que los adultos, cuando se encuentren con un caso de abuso, no lo juzguen al niño y le crean. Los niños no mienten cuando dicen que fueron abusados. Ni fabulan, seguramente algo les está pasando. Por eso es importante creerles como premisa, que los adultos le creamos. Si un niño se cierra y después no habla más.